Vamos a convocerle con Brian Conjan Alfredillo por ahí del estado de Chalco, claro que sí Lo está pidiendo Mario Portillo con banda brava, claro que sí, vámonos Puro Chalino Sánchez, puro Chalino Sánchez Allá en el rancho del Álamo, cerca de Guadiraguato Hay un pequeño panteón a las orillas del río Donde descansan los restos del joven Mario Portillo Se panteó de seguido, muy triste se ve llegar A una muchacha de negro que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba sin poderse consolar De los ángeles salieron En eso novia querida Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida Un saludo ahí con las razas de Chalco, claro que sí Por ahí va el predio Saludcita, saludcita El 19 de mayo Veinte años Acompletada Estaba chavo, estaba chavo El 29 de junio La boda estaba notada No sabía que la muerte en Sonora lo esperaba Ya la traía cerquita, la traía cerquita Fue en el año ochenta y cinco El 31 de mayo A él siempre le gustó Correr borrecio en su carro Pero una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Adiós mi novia querida Ahí te quedas Eras muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos Los dos felices Hay que loco, San Rodillo Claro que sí Con mucho cariño Con toda la raza de Chalco Claro que sí Con toda la raza de Chalco Pero una vez Gracias.